Estudiantes del grado octavo, bienvenidos a su clase de biología. Esta será la última clase en donde veremos el maravilloso mundo del sistema inmune. Durante dos semanas hemos recorrido, analizando y aprendiendo cómo hace nuestro sistema inmune para defender a nuestro cuerpo de agentes extraños, cómo nos protege de diferentes enfermedades y es nuestro batallón de defensa ante cualquier agente que nos quiera causar enfermedad. Así es, esa es la maravillosa grandeza de nuestro sistema inmunológico humano. Y es que todos los seres vivos estamos sujetos al ataque de agentes causantes de muchas enfermedades, Incluso las bacterias, tan pequeñas que más de un millón podrían caber en la cabeza de un alfiler, tienen sistemas de defensas contra la infección por virus. Este tipo de protección se vuelve más y más sofisticado en cuanto los organismos sean mucho más complejos. Organismos multicelulares tienen células o tejidos específicos para hacer frente a la amenaza de la infección. Hay que entender que algunas de estas respuestas ocurren inmediatamente, de modo que un agente infeccioso puede ser contenido rápidamente, pero en otras ocasiones son mucho más lentas, pero son más adaptados al agente infectante. El día de hoy vamos a ver tres casos clínicos diferentes en donde veremos el método de acción de nuestro sistema inmune y cómo batalla para ganarle la lucha a la enfermedad. Así que juntos analizaremos estos casos y veremos la importancia de este sistema en nuestro cuerpo. Vamos a verlos. Bien, el primer cuadro clínico que veremos en el día de hoy se trata de la meningitis bacteriana, que es una infección que se da en las membranas del cerebro. La pueden causar diferentes virus o bacterias y es un cuadro clínico que se presenta sobre todo en los niños de muy temprana edad. La bacteria más común es el neumococo, que es la que causa este tipo de infección. El neumococo normalmente vive en las regiones de la mucosa nasal y de la faringe. Normalmente están allí en niños que no presentan ninguna enfermedad, que en niños que son sanos. Pero en ocasiones el neumococo logra pasar al torrente sanguíneo en donde viaja el cerebro y en el cerebro el neumococo logra infectar la membrana del amenige que se inflama y oprime al órgano del cerebro. Y es allí donde se presentan graves inflamaciones, fiebres muy altas y otros tipos de síntomas. Los involucrados o el sistema inmune se involucra directamente poniendo a los linfocitos B y a los linfocitos T que nosotros sabemos que hacen parte de la inmunidad adquirida. Son los encargados de presentar o de localizar a esos agentes infecciosos y empezar toda la respuesta inmune para poderlos eliminar. Aunque no es una tarea muy fácil. Imagínense que algunas de estas bacterias tienen la capacidad o se las ingenian para poder imitar a las células humanas y poder evadir esas respuestas inmunes. Entonces, tratan de mimetizar o de asemejar algunos azúcares que se presentan en las membranas cisternas de las células humanas. Por eso, hacen que sea muy difícil la respuesta inmune. Sin embargo, si nosotros tenemos fortalecido nuestro sistema inmune, podemos dar la pelea en este tipo de infecciones. Bien, el segundo caso clínico es mucho más común de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Se tratan de las alergias. Muchos hemos, tal vez, sufrido de ellas. Y es que las alergias son trastornos que afectan o son trastornos del sistema inmune. La mayoría de las reacciones alérgicas son un resultado de un sistema inmune que, digámoslo así, responde como a una falsa alarma. Entonces, cuando entra una sustancia inofensiva como el polvo, el moho, el polen, y estas entran en contacto con una persona que es alérgica a esa sustancia, el sistema inmunológico puede reaccionar espectacularmente, produciendo anticuerpos que atacan al alergeno. Cuando nosotros hablamos del alergeno, es a esa sustancia que produce esa reacción alérgica. Entonces, el resultado de un alergeno que entra en el cuerpo de una persona que es susceptible, que es alérgica, puede incluir síntomas bastante frecuentes o bastante marcados. En ese caso, dependiendo de dónde sea la entrada, el alergeno pues presenta diferentes síntomas, ¿cierto? Puede presentar ojos rojos, conjuntivitis, o puede ser picazón de la piel, o tal vez a nivel intestinal puede haber una contracción de la musculatura lisa en la pared del estómago, o también pueden presentarse, si es a nivel de pulmones, fallas en la respiración. Así que es un problema bastante grave. Y pues se genera porque el sistema inmune pues reacciona erróneamente a ese tipo de alergenos o a ese tipo de sustancias con la cual la persona no es susceptible o tiene un mal tratamiento de esta. El tercer y último caso clínico que veremos en esta clase se trata del cáncer. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido un familiar o tenemos un familiar que sufre de esta enfermedad. Es por eso que es tan importante que conozcamos qué pasa con nuestro sistema inmune en este tipo de casos. Y es que el cáncer es una enfermedad en la que trata de evadir el sistema inmunológico, porque las células empiezan a crecer fuera de control y pueden expandirse hasta formarse tumores. Muchos tumores necesitan muchos años, de 30 a 40 años en desarrollarse. Lo que explica qué o por qué los niños rara vez tienen cáncer. Pero es posible que una persona al heredar un gen causante de cáncer pueda manifestarlo. Los genes pueden sufrir diferentes mutaciones como resultado de sustancias cancerígenas que son llamados los carcinógenos, que se encuentran en el medio ambiente, así como diferentes productos químicos en nuestras propias células. Otra fuente de las mutaciones son errores en copias que se producen cuando el ADN está en el proceso de replicación durante la división celular. Las células tienen por sí mismas o suelen tener sistemas de reparación para corregir todos esos tipos de errores. Pero cuando no sucede, el daño se convierte en permanente y se transmite a los descendientes de la célula. Como observamos en el gráfico, la división celular cancerosa se efectúa de una forma descontrolada y existen diferentes mutaciones que se pueden desarrollar en segunda mutación, tercera mutación, cuarta mutación y así sucesivamente hasta que se evidencia ese crecimiento incontrolado de esas células y la formación de tumores. Pero gracias a los avances científicos existen terapias como la inmunoterapia, que también se llama terapia biológica y que consisten en tratamientos en contra del cáncer en donde se estimulan las defensas naturales que nosotros tenemos en nuestros cuerpos con el fin de combatir el cáncer. Entonces, se utilizan sustancias producidas por el cuerpo que son fabricadas en un laboratorio para mejorar o para restaurar la función del sistema inmunitario. Entonces, como vemos jóvenes, nuestro sistema inmune es tan fundamental y es tan necesario en todos los procesos de nuestro cuerpo y para combatir todas esas enfermedades que en la actualidad se desarrollan. Es muy importante que nosotros utilicemos hábitos que fortalezcan siempre nuestro sistema inmunológico. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que hayan disfrutado terminar juntos este tema del sistema inmune. Recuerden que en la plataforma estará disponible un taller que deben realizar.